¡Ah! Vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. ¡Chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zombies. Hoy resulta que me ha dado por probar el mod más difícil del mundo. Yo hoy estoy aquí porque estoy aquí, pero que no estaba planeado. No estaba para nada planeado. ¿Qué pasa? Me he descargado el mod más difícil del mundo, lo que hace que un mapa normal, fácil o difícil lo hagan imposible, tal cual. Entonces yo voy a lanzar aquí un reto. Rétame. Te reto un reto. Rétame. Te doy. ¿20 segundos? No, no. Mil euros si me ganas. Vale. Mil euros. Mil euros. Vale. ¡Uh, qué supo! Pero de verdad. De verdad. Cada vez que palmemos habrá un corte para la siguiente partida y como es, dos jugadores, vamos a jugar una vez cada uno. Tiempo, límite de vídeo, lo pone aquí. Ahora mismo llevamos 56 segundos grabados. Va a haber... 35 minutos. No, no, 35 minutos. Entonces, ¿quieres que empiece yo para que lo veas o empiezas tú? Sí, sí, empiezas tú. Vale. Mil euros te doy. Mil euros si me ganas. Estoy igual. Pero jurao. Oye, jurao de que voy al banco y te los doy para que te compres lo que quieras. ¿Y vas viendo el vídeo? Sí. Vale. Sí, sí, claro. O sea, pillamos la cam y nos vamos... Pero es que... ¿La cam? ¿Te vas con la cam? Sí, es que tiene un cable muy largo. Vale. Yo ya te doy una pista, ¿vale? Solo tienes una ventana que cubrir. Vale. Te suelen dar armas mejoradas. Te puedes soltar esto que está sin mejorar, lo cual ya es una muerte. Esto... Creo que te puedes ir por aquí. Puedes activar la luz. Te puedes volver por aquí. Ah, mijo. ¿Vale? Yo he durado 15 segundos. Vale. Tienes que durar más que yo. Vale. Primer intento, María. Suerte en tu vida. Hostia, por favor. Mil euros. Yo estoy muy fría. Hace muchísimo que no juego a esto, ¿eh? Bueno, ya has visto cómo va. Yo he durado 15 segundos. Vale. Si abro el menú, ¿sigue contando? A ver, vamos a ver. Hostia, qué rápido está esto. Sí, da igual. Sí, te lo vas a pasar, chido. Me ha dado un arma mejorada. Más que yo vas a aguantar. ¡Ay, que se dispara con este! Eso no te va a funcionar para nada. Yo que te voy a ir recargando ya. ¡Saltaste otra vez! ¡No! ¡No te fuiste a la puta, güey! ¡No vale! ¡Ojo! 23 segundos. ¡No vale! De momento tengo mil pavos. No, no, vale. Ya está, ya. Ya hemos acabado. ¡Chavales, se acaba el reto aquí! Vamos a irnos a comprar ahora con la cama. Llevamos menos de cuatro minutos. Intro de un minuto y medio o dos. Y hemos hecho un intento cada uno. O sea, tú sabes el rato... Te voy ganando, ¿eh? Pero es que no vale. Si yo hubiese podido ir a ese muro, te gano, ¿eh? Pasa que me he caído. Vale, vale. Bueno, lo que hay. Peíname mientras tanto. Uf, qué nervios. Sí, también te digo una cosa. O sea, como tengas suerte en la caja y te toque la Thunder, me ha ganado. Eso ni lo había pensado. O sea, me estoy jugando mil pavos un poco a los YOLO. ¡Mil euros! ¡Hostia! Cuidado. No cuentan los segundos. Ya no vale. No, no, no cuentan. Vale. Yo lo primero es que no sabía con qué se disparaban, ¿vale? ¡Vamos! ¡Vamos, guargos! Eres un cabrón, a mí me has... ¡Va! A mí me has troleado, porque el tiempo sí que contaba. ¿Qué va a contar? Porque estaban parados dentro. Cuando yo he vuelto, estaban dentro todos. Ah, pues nada, para el start también. A ver si cuenta. ¡Qué rack! La de esa de tiempo, digo. La bonificación, que sí contaba. Que no cuentan. Que estaban parados dentro, no habían salido. A ti te han salido mucho más rápido. Que se quedaran pochos. Tú sé que estás pocho. ¡Déjame ganar, soy yo la que juega! De momento voy ganando yo, ¿eh? Sí, sí. 23 segundos a costas. 24. 23. 24. No vale, yo estoy sin cascos, ¿eh? Ni sprintar. Sí, da igual. Si solo te vienen por un lado, María. Hostia. No sé lo que haces. Oh, ya, a ver. Bueno. Bueno. Mira, que me caigo. No recarga. Esto no me está gustando. No es que se te han quedado bogeados allí, ¿eh? Realmente lo digo. Madre mía, si a una piña nos vas a matar. A lo mejor me mato yo. No le metes un patarazo, ¿te lo metes? O sea... ¡47 segundos! Sin hacer nada, que se te han quedado bogeados sin dar cuenta. ¡Echad de allá! Muchísimo, o sea... Si quieres me voy de la vida. ¿Cuánto te has hecho? 47 segundos. Se le han quedado bogeados dentro. O sea, hay gente que tiene suerte y tiene que ganar mil pavos. Y hay gente que tiene mala suerte y los tiene que perder. En este mundo funciona así, Mari. Sí, que me ha tocado lanzagranadas, ¿eh? Que me ha tocado lanzagranadas. Sí, que mataba a todas de una. Y me he hecho 47 segundos. Porque no salían. Adiós. Ya estoy mirando al revés. Me cago en mi prima. Bueno... Bueno, sí, cojonuda. La verdad es que... Creo que estaba esperando yo. ¡Hostia! Un cabum. ¡Quita! Pues ni tan mal. ¡Qué cabrón! Así para ti, Dani. Bueno. Vale, luz activada. Venga. Que vengan aquí. No palman. Un boque, cabrón. Ya me las he hecho. Vamos. Ya me las he hecho, ¿eh? Vamos, chaval. Y mira. ¿Ves todos los de dentro? ¿Los ves? Sí, sí. Me voy a dejar de matar ya. Que esto se me va a ir en breves. Hay que apurar aquí. Lo más vasto que te puedas imaginar. Ya me has ganado. Hace rato, vamos. Me está gustando lo que veo, ¿eh? Ya, piña. Vale. Venga. Vamos. Seguro que antes has intentado grabar esto y no has podido, ¿verdad? Va. Me está gustando, ¿eh, María? Bueno. Ya, ya. Es un aperitismo. Vamos. Se me comen, ¿eh? No palman. Es que no mueren. Es que tienen vida. Pero, pero. Vale. El tiempo no funciona para ellos. Daikiri. ¡Guau! Nada, ya está. Ha ganado. ¡Guau! Vale. Ya ha ganado. Tranquilo. Que aguanten. Santo señor, dame algo que mate. Vale. Y el final del mapa, ¿dónde está? Escúchame, que yo esto me lo paso, ¿eh? Vamos a pillar el huishu. Mientras sigan estando ahí. Se han quedado ahí pillados. Mejor, mejor. ¿Dónde está el final del mapa, María? Que no lo sé. ¿Está mi nap? Mira, no. Se han quedado bugados. Como a ti antes, tía. Que no te salían. ¿Qué bebidas más hay? ¿Qué necesite? La viuda. La viuda. Importantísimo. Eso no. Es el carro lleno. Ostras. Ahora sí. Que no palman, tío. ¿Vale? Vamos. Eso, la freno un poquito. Me va a dar un poquito. ¡Ojo! Con un halo. Yo creo que no muere. ¿Te has visto la vida que tiene? No muere, tío. No, no. Es que no palman. Es que no palman. Y como tampoco sé dónde está el final... No voy a pillar eso, ¿verdad? Va, María. Tres minutitos. Nada, nada, nada. ¿Dónde está el final del mapa? No lo sé. No hay final del mapa. Ahí en la silla. Bueno. ¿Y eso? Es un rato. Tu handgame, 75.000. Escúchame, que me paso el mapa, ¿eh? Que me lo paso, que yo he hecho huevos a la vida. Eso sí que te lo pasas, ¿eh? Qué cabrón. Hombre, si me lo paso, tú te lo tienes que pasar obligado. ¿Para qué? ¿Para igualar? No, pero ya no me dan nada. Ya no gano nada yo. Hay que tener suerte en las bonificaciones y ya está, María. Ya no gano nada. Es una locura. A ver, una piña. Los puntos que me dan. 48.880. Joder, un mil. Mira. Casi. Os siguen sumando. ¿Dónde vas tú? Que tiene mucha vida, tío. Nada, te lo haces, ¿eh? ¿Sí? Super easy. Sí, sí, sí. No le es. Muchamente que da. Vamos. Llegas ya, ¿eh? ¡Guau! Por dos ojo, ya está. Vamos, vamos, vamos. 70. 75 eran. Ya está. ¡Guau! ¡Vamos! Te lo has hecho. En 4 minutos 12. Si se te quedan bugueados, no vale. Te lo tienes que pasar antes que yo. 4 minutos 12. Que va, no me lo paso, hijo. ¡Vamos! Y mira, es más. No me lo paso. Si quieres, te doy oportunidades. No, no. O sea, yo ya me conformo con el resultado. Tú sabes que podría haber aguantado ahí la vida, ¿no? Yo no puedo. No puedes. Yo además lo tenía bugueado, o sea. Si te salen los zombies corriendo a muerte, no puedes ni con doble tiro, ni con dekiri, ni con presti. Estás en modo gamerón, ¿eh? La diga el mata bien, si te toca una mierda. Te ha tocado una mierda, ¿eh? Pues me muero. Estoy muertísima. Creo que ya está, que ya has ganado tú, chaval. ¿Qué has ganado tú? ¿Qué has ganado tú? Que no puedo, que yo no puedo, que no puedo. De la buena, crack. He ganado. Yo no te doy nada, pero bueno. Tampoco ganas nada, ¿no? Ganas dignidad. Hemos ganado un ratito. Ganas dignidad. A ver, Mari. Venga, yo le voy a dar la última, ¿vale? Porque supone que me toca. Pero, pero, a ver, si ya has ganado. No, déjame a mí intentarlo otra vez. Vale, vale. ¡Ah, dame, hombre! ¡Dame, eh! No vale, has tenido una suerte que no te hagas. Porque no me ha caído nada. No, chaval, el micro es de pan. No, a ver, el micro lo tienes que tener aquí, si no, no se oye. Es que no veo los zombies. Pues te asomas. Que yo no soy igual de alto que tú. Venga, María, suerte en la caja. Te tiene que dar una mejorada para empezar fuerte. Luego tienes que activar la luz. Bueno, que me caigo. No está mejorada. Mira, arma mejorada, Franco, ni tan mal. Voy a ver dónde voy a ver un Franco, primo, la piña. Bueno, todo. Que nadie el mata, Mari. La X es para los... ¡Paso! ¿Alguien ha perdido la posibilidad de ganar mil euros? ¿Alguien ha perdido la posibilidad? ¿Ah? ¿Alguien? Sí, yo, yo, yo. No hay mil euros. No hay nada. Vamos, chavales. Yo, de verdad, habría cumplido mi parte de trato si la otra persona, en este caso, Mari Flowers in the fucking night, hubiera cumplido su parte del trato, que era ganarme. Sí, pero era imposible. ¿Qué has pasado? No puedo. Me caigo en un muro, tío. Me estaba dando todo las cosas. Me metía en la habitación de indignar. Pues, chavales, depende de vosotros. Esto lo veis un viernes. Ya sabéis que siempre, todos los viernes hay vídeo adicional de zombies, miércoles y domingos con cala, viernes, lo que sea, de challenge y cosas. Y nada, que le hemos puesto un reto a Mari de que si lo conseguía le dábamos mil euros. Ahora me está haciendo como unas caricias, pero me está clavando las uñas. No, que igual de que te digo me cago en tu muerto y todo eso, también te digo que no la vuelta. ¡Qué loser! ¿Cómo lo intentas solucionar? ¡Qué psico! ¡Ay, qué asco! Bueno, amigos, muchísimas gracias por haber estado. Nos vemos en el siguiente vídeo. 15.000 me gusta, amigos. Y parte 2, otro mapa y otro mod. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.